Normalmente uno como que siempre tiene como poses predeterminadas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que yo normalmente siempre hago así. ¿No? O sea, poso para algo y le hago... Y, oh... Entonces... Hoy decidí... No, básicamente hoy no me dieron ganas de bañarme ni de arreglarme. ¿Dana Paola, la tercera en discordia entre Tini y Yatra? Tremenda polémica la que generó la intérprete de mala fama. Luego de postear en su red un video en el que aseguraba que si me fue con Maluma, no. Que si con Yatra, con Yatra sí. Pero vaya el impacto que tuvieron sus palabras, pues los seguidores del romance de Tini y Yatra se le fueron con todo a la cantante mexicana, exigiéndole que no se metiera en relaciones ajenas. Que si me fui con Maluma, no. Que si con Yatra, con Yatra sí me fui. No obstante, dicho rumor acrecentó después de las declaraciones que hizo Tini, pues con la llegada de la pandemia y su consecuente cuarentena, varias parejas del espectáculo quedaron separadas, entre ellas, ellos, ya que ella está en Buenos Aires y él en Medellín, Colombia. Fue hace unos días, la actriz enfrentó los rumores de crisis en su romance, por lo que decidió manifestar. Siempre tuve relaciones a distancia, siempre me pasó, no solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras, es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Por ahora estamos juntos, pero no es fácil. Agregando, estoy muy bien y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien. Pero sí, no es fácil, es algo que vamos a hablar entre nosotros. Cabe señalar que la actriz mexicana también se puso en el ojo del huracán, por los constantes me gustas que le dio a distintas publicaciones del colombiano, lo cual despertó el antes mencionado rumor entre los seguidores de ambos. Pero para acabar de manera tajante con todos estos rumores, lo que decidió hacer la recordada Amy de la mochila azul fue dejar de seguir a su colega Yatra y retirar los me gustas de sus publicaciones. No está de más mencionar que Dana Paola no es ninguna baja novios y que el extraño video que grabó la famosa es para adelantar que pronto hará una colaboración con Yatra, como varios usuarios en redes sociales ya explicaron. ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Hola! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.